¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a plantar esas plantitas, las lechugas Bueno, hoy es 7 de octubre Así están las lechugas, están espectaculares Yo la verdad nunca había visto unas lechuguitas moradas, tan moradas No sé si es porque son mías, pero estoy muy orgulloso y muy sorprendido La mantecosa es la que está al lado, la verde Acá tenemos el pin este, el plug Lo apretamos un poquito con delicadeza, así, un poquito Y ahí vemos cómo se separa Y con mucho soya levantamos todo el pan desde el tronco Y acá está Para el trasplante vamos a usar varias cosas Porque tengo estas macetitas, acá voy a poner una lechuga en cada uno Este para imitar un poquito la huerta espectacular de Claudia Que tiene todos envases Bueno, yo me copié y voy a poner acá algunas moradas también Este hummus Esto es mío, esto es de mi compost Y que está bien seco ya Y está material totalmente degradado O casi totalmente Lo que no hice fue zarandearlo Este... Así que bueno, lo voy a tener que poner con la mano Pero es muy liviano Esta tierra que hay acá Lo compré Para la mezcla voy a poner un baldecito Un poco de hummus Sepalo bien Y tierra de bolsa Bueno, hay unos martillazos porque al lado hay una obra en construcción Así que les pido paciencia Bueno, más o menos La verdad que esta tierra está espectacular también No sé qué es mejor Si el hummus o la tierra esta Este... Hay que ser humilde Y aceptar que los demás pueden hacer cosas mejores que uno también Pero bueno El hummus me sale gratis Y esta tierra me costó Bastante Así que bueno, mezclamos Acá Bueno En mi material tiene también Restos de De cosas que no son orgánicas Este... Y eso es culpa de las visitas Que no entienden que El plástico hay que tirarlo En el tacho basura de plástico Hacemos un buen agujero generoso ¿No se ve? Agujero Y ponemos El pancito Divino Divino El pancito Acá Espero que Que ande bien El tamaño de la maceta Vamos a probar Yo vi Lechugas creciendo Me quedó medio corto Esto acá Un poco más Vi lechugas creciendo En caños De De 10 pulgadas Este... Así que Seguramente Acá también mandaron Bueno... Parece que aflojaron Los martillazos De la obra Al lado Los muchachos Deben haber ido a comer Bien... Bueno... Así está la primera... La primera plantita Con... Una cuchara Ahí me gustó más Ahí está... Bien... Ahí está el pancito Vamos a dejar acá Vamos a agarrar esta Bueno... Mmm... Esta sí que no está fácil Vamos a... Apretar acá para... Arandar un poco Ahí está... Y ahora... Con la cuchara Sacamos el pancito Una tercera Bien... Lo dejamos acá Ahí está... Ahí está... El pancito Las plantamos Hacemos... Hacemos... Un agujerito Ahí... Incomodamos... Otra por acá... Otra por acá... Les voy a mostrar Cómo quedaron Las otras lechugas moradas Las cuatro que Puse en el envase Como... 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 Ahí... Sí... Ahora les voy a mostrar Cómo... Cómo quedaron las moradas Este... Acércate... 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 Cómo quedaron las moradas En el envase De agua mineral Y estas cuatro En botellitas separadas Y acá tenemos Las otras Bueno... Eh... Ahora... Me queda hacer Un nuevo almacío Para seguir Con más lechugas Y voy a plantar Cebolla Y eso se lo voy a mostrar En un próximo video Bueno... Esto es todo por ahora Eh... Si les gustó Pongan like Y... Se pueden suscribir Para ver Cómo sigue el proyecto Bueno... Chau... Hasta luego Chau... Chau...